Bueno, siguiendo con la descripción de los órdenes del superior de Empera Cárida, tenemos a los lofogástricos, los cuales van a poseer ciertas características muy semejantes a los mícidos, excepto a que estos no van a presentar estatocistos. Y vamos a ver que los pleópodos se encuentran bien desarrollados, además presentan 7 pares de perellópodos también bien desarrollados, y estos pues sí van a tener branquias. Se conocen aproximadamente unas 40 especies de lofogástricos, los cuales en su mayoría miden de 1 a 8 centímetros, aunque los hay también de 35 centímetros. Estos van a tener una distribución oceánica cosmopolita, principalmente van a ser nadadores pelágicos, y bueno, los lofogástricos, los lofogástricos son principalmente depredadores del sopláncton.